Hello, hello, hello. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo aquí al canal de Curso de Robótica y a Curso de Robótica versión 2. Este es un curso que he estado diseñando para ustedes en donde voy a enseñarles todo lo básico de la electrónica, la robótica y ahora con mucha más programación. Así es, en este curso vamos a aprender a desarrollar la lógica de programación aplicada a la robótica. Soy Andrés Niño, ingeniero electrónico e instructor online y desde hoy voy a acompañarlos en este proceso de aprendizaje que es el aprendizaje de la electrónica y ahora de la programación. Vamos a ver muchas cosas de programación con ejercicios y varios proyectos que van a ser bastante interesantes. Solamente me resta decirles que terminen este curso y les saquen el mayor provecho y pues que comiencen a hacer sus proyectos de programación y robótica. Así que iniciemos ahora mismo con este curso. Bueno, ya para comenzar de lleno con el curso, esta segunda versión del curso de robótica comenzando con el video tutorial número 1. En este tutorial o en esta lección voy a presentar primero que todo la introducción, que es lo que quiero yo mostrar en este nuevo curso, en esta nueva versión. Este curso lo he diseñado prácticamente que sirva como base para los estudiantes para iniciar en el área de la robótica, pero quiero orientar bastante el curso a temas de programación. Vamos a ver un poco de electrónica, vamos a ver bastante de robótica y vamos a ver mucho más de programación, lógica de programación, para que ustedes comiencen ya en el mundo de la programación como tal, ya que el tema de robótica, electrónica, programación, todo está junto. Este curso lo he orientado inicialmente para principiantes que quieren comenzar en el área de la electrónica y la programación. También orientado a padres de familia para que sepan, obtengan una guía de cómo orientar o cómo enseñar a sus hijos en el ámbito de la programación como tal y en la robótica. Y también este curso lo he orientado también para que profesores o docentes lo utilicen como guía, pues para que comiencen a dictar sus cursos o tengan una base como orientar sus cursos de robótica en el aula. No siendo más, pues esa es la introducción que yo quiero darles, que es lo que vamos a ver también en esta lección. Voy a mostrarles qué es un robot, como les indiqué, quiero mostrar el concepto de robot, pero orientado hacia la programación. Entonces vamos a ver qué es un robot y los tipos de robots, también orientado a la programación. Entonces más que todo, estos son los temas que quiero tratar en esta lección. No siendo más, pues iniciemos. Bueno, el objetivo del curso, como ya les había indicado, es conocer inicialmente los conceptos básicos de la electrónica y la programación. Eso es lo que yo quiero centrarme en este curso y estos van a ser los objetivos primordiales. Voy a ver, voy a mostrar también en este curso bastantes temas relacionados con herramientas que vamos a usar como hardware y como software. Más que todo, me voy a centrar en la parte del software, que son pues cosas que quiero mostrarles para que ustedes tengan presentes, ya que la programación y la electrónica pues van bastante ligadas y son bastante, pues una no puede quedarse sin la otra. Entonces vamos a ver bastantes temas en cuanto a las herramientas que necesitamos para hardware, o sea, para la parte de armar el robot como tal y también bastantes herramientas que vamos a usar en cuanto a programas. Esto en cuanto al software. En este curso, otro de los objetivos que yo quiero lograr es que ustedes desarrollen la lógica de programación. Esto es supremamente importante en las primeras fases de estudio, ya que los estudiantes desde temprana edad necesitan tener bases sólidas en cuanto a la lógica. Esto aplicado a la programación. Esto es una falencia bastante grande que personas pues que comienzan a programar ya muy tarde o una edad avanzada, pues se les dificulta un poco. Entonces la idea es iniciar desde temprano a estudiar esto, a ejercitar la lógica de programación. Eso no tiene nada que ver si la persona que está siguiendo este curso no es o no tiene experiencia o ha comenzado un poco tarde. La idea es eso, que yo les pueda ayudar a desarrollar esta lógica de programación independientemente de si son jóvenes o tienen pues una edad avanzada. Pero la idea de este curso es que sea orientado y pues ayudar a todos para que comiencen en este tema de la programación y de la electrónica. O sea, todo tema de programación orientado a la robótica y la electrónica. ¿Qué actividades voy a mostrar en este curso? Pues voy a mostrar varias actividades y proyectos. Esto para reafianzar bastante el tema de programación. Así que pues esto es prácticamente lo que yo quiero orientar en este curso. ¿Qué es un robot? Entonces esta es la primera parte o el primer concepto que quiero que ustedes entiendan en cuanto a la robótica. Pues tenemos que saber qué es un robot. Hay varios conceptos que inicialmente pues uno puede encontrar en internet o en libros y se refiere a que es una máquina controlada por un ordenador, ¿sí? Un ordenador o un computador. Y tiene o sigue un programa que tiene diferentes propósitos. Uno puede ser que el robot se mueva o que manipule objetos o realice trabajos que reaccionen a su entorno. Esta interacción que comento acá en el entorno es basado en los sensores o en los sistemas que le den señales externas, análogas o digitales del entorno. Esto lo vamos a ver más de lleno, más adelante en las siguientes lecciones, pero quiero que quede claro pues el concepto de robot. Inicialmente pues el robot lo que hace es realizar trabajos. En este caso trabajos que un humano pues podría, para un humano se le podría ser tedioso o repetitivo y pues esto es el objetivo de un robot que ayude al ser humano a realizar esas tareas que son repetitivas y tediosas un poco o aburridas para para el ser humano. Otra definición o otro concepto interesante es que los robots son capaces de realizar lo que digo tareas repetitivas de forma rápida, económica o barata y precisa. Esto comparado con los seres humanos. Esto lo indico yo porque los robots se pueden programar para que hagan tareas específicas por largo tiempo, por largos periodos. Que si lo comparo con la misma tarea que podría hacer un ser humano, el ser humano pues va a tener un cansancio al final de la jornada y esta es la diferencia que tiene con respecto a los robots. Los robots pueden hacer esas tareas más exactas, más precisas, más rápidas y más económicas. Entonces esto es la función que cumple pues el robot y es el concepto pues que quiero mostrarles en esta diapositiva. Otra cosa interesante y es un concepto que quiero que conozcamos ahora es que el robot además de seguir instrucciones puede también tomar decisiones autónomas. Esto es un concepto interesante que lo vamos a estar viendo en el curso. Estas decisiones las puede tomar, en este caso hablo de las decisiones autónomas, analizando datos y aquí viene un concepto interesante que es el concepto de Machine Learning. Aquí lo pongo, lo subrayo bien. ML es las siglas, pero cuando ustedes vean por ahí ML significa Machine Learning y esto lleva consigo también el tema de inteligencia artificial. Vamos a ver conceptos y ejemplos o algo para que ustedes tengan en claro porque hay cosas muy confusas en cuanto a esto, pero pues quiero que el curso se entiendan bastante a tener como las bases precisas para esto. No va a ser un curso tan avanzado, pero pues quiero que ustedes comprendan bastante cuando alguien les hable de Machine Learning, sepan a qué se refiere y qué es lo que se necesita para entrar en esos temas ya un poco más avanzados. Pero pues inicialmente ese concepto de que es un robot, quiero que quede bastante claro que también puede el robot tomar decisiones autónomas, esto basado en datos. Aquí viene consigo pues el tema del Machine Learning y inteligencia artificial. Entonces esto para que quede claro en cuanto a qué es el concepto de un robot. Ahora vamos a ver las partes del robot. Aquí yo lo he definido en dos grandes áreas, por así decirlo. Primero que todo, para que tengan en cuenta, las partes del robot basado en el hardware o en la parte sólida como tal, y las partes del robot basado en el software. Iniciamos con la parte del hardware. La parte del hardware es prácticamente la parte de los sensores, la parte que yo puedo tocar, la parte física, por así decirlo, como las tarjetas, los motores, en este caso pues los brazos o la parte de los sensores. Todo lo que yo puedo tocar, todo lo que yo puedo manipular, eso es lo que se denomina hardware. Están además de los sensores, los actuadores, que pueden ser los motores, en este caso pues el brazo de un robot o los mecanismos para moverse. Todo eso tiene que ver con el hardware. Y algo también interesante que pertenece al hardware es el procesador, prácticamente como la parte del hardware, las tarjetas electrónicas. Todo eso también es hardware. Eso pues lo puedo considerar como una de las partes del robot. ¿Sí? Hablando del hardware. Otra de las partes que quiero mostrarles y quiero hacer énfasis es en las partes como tal del robot, pero hablando del software. ¿Sí? El software es la parte que yo no veo, que no puedo tocar, porque es la parte de los programas que están en la máquina. ¿Sí? En este caso pues todos los comandos que sigue el robot para hacer una determinada acción. ¿Qué parte del software puedo considerar como parte de un robot? Yo, inicialmente yo puedo ver el tema del código. El código es como los comandos que yo programo para que el robot siga, ¿sí? Para que el robot lea y siga paso a paso todo lo que yo he programado. Otra cosa que se considera como software son los datos. Como les había indicado, los datos son todo lo que el robot lee con los sensores y los interpreta por el procesador. Esos datos son los que pueden considerarse también parte del software. Y finalmente, algo también que quiero que ustedes entiendan es el tema de los algoritmos. Algoritmos es algo como fórmulas matemáticas que ya muchas personas con el tiempo han desarrollado y que pues programadores han convertido en lenguaje de unos y ceros o a través de un lenguaje de programación. Esos algoritmos los han utilizado para que el robot siga o a través del análisis de datos que lo obtienen de los sensores, el robot pueda hacer o actuar determinada acción. Entonces, son algoritmos, entiéndase bien, como la parte matemática, la parte de las fórmulas que toman los datos, los datos entran al algoritmo y los algoritmos hacen a través del código que el robot haga determinada acción. Entonces, esto es lo que yo quiero mostrarles y lo que yo quiero explicarles en cuanto a la parte del software Y en cuanto a la parte del hardware, en realidad software y hardware prácticamente es el matrimonio perfecto. Uno no puede dividirse en el otro. Yo no puedo tener una máquina prácticamente avanzada, en este caso hablando del hardware, pero si no tiene un código, no tiene un programa específico, pues la máquina no va a servirme prácticamente para nada. Es como tener un celular sin los programas. El celular puede ser un celular de última generación, pero si no tiene el programa o los juegos o los programas que yo pueda utilizar como una agenda electrónica o como navegar por internet, pues sin estos programas el teléfono no tendría ninguna utilidad. Y lo mismo digo yo que el software sin un hardware específico, sin un hardware poderoso, pues tampoco podría sacar el 100% del provecho de cualquier programa que yo haga. Entonces por eso es que digo que hardware y software siempre van de la mano. Ahora pasando a los tipos de robots, en este caso yo quiero hacer una clasificación desde el punto de vista del software. Como les indiqué, yo quiero adentrarme mucho más en el software en este curso, así que yo he clasificado el robot teniendo el punto de vista desde el software. Entonces yo un robot lo puedo clasificar en dos grandes grupos, por así decirlo. Uno pues son los robots programables y los otros son los robots de inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Primero que todo, los robots programables son aquellos que están controlados 100% por el humano. O sea, son autónomos, o sea, hacen trabajos repetitivos, pero hay una cosa interesante que es que no toman decisiones. Entonces, simplemente las decisiones que hacen son basadas en un programa que se realizó para que el robot haga determinada acción. Por lo menos robots que hacen movimientos de llevar una carga de un lado a otro, como por ejemplo este ejemplo, son robots que siguen instrucciones hechas por el ser humano o por el programador y hacen instrucciones basadas en esto. Por el contrario, los robots con inteligencia artificial son robots que toman decisiones. Eso es una parte interesante de esta clasificación que yo estoy haciendo, ya que es basado en algoritmos, como les indiqué. Son funciones matemáticas que ayudan a que el robot o el programa que yo ejecute pueda predecir acciones y, por ende, el robot pueda tomar decisiones. ¿Qué cosas quiero que tengan acá presentes? En cuanto a la clasificación de robots, en este caso con inteligencia artificial, es que estos robots tienen un método, tienen algo llamado Machine Learning, que lo que hace es, a través de datos o a través de gran cantidad de datos, estos datos simplemente son analizados y a través de los algoritmos, los robots o los sistemas toman decisiones basadas en estos. Entonces, simplemente lo que hace el robot o el sistema es aprender a través de esos datos, de esa cantidad de datos, aprender y tomar decisiones. Entonces, simplemente, si volvemos otra vez al tema de los robots programables, son robots que se programan, pero se alimentan de bastantes datos y estos datos son los que el robot utiliza para tomar decisiones. No solamente, como en este caso, del robot programado, que sigue una lista de instrucciones paso a paso. En este caso, son muchos datos que el robot tiene en su sistema y basado en esos datos va a tomar una acción determinada. O sea, no va a seguir, como en este caso, un libreto. O sea, simplemente utiliza datos y a la vez de eso lo que hace es predecir cosas y tomar acciones dependiendo de esos datos. Entonces, estas son las dos grandes grupos que yo quiero mostrarles en este curso. Vuelvo y les indico desde el punto de vista del software. Ahora quiero mostrarles la clasificación. O sea, teniendo en cuenta esos dos grupos, quiero, pues, primero que todo mostrar los robots programables, como les indiqué, son los robots, la clasificación que he indicado basado en el tema del software. En cuanto a esta clasificación, o sea, dentro de esta clasificación de robots programables, podemos encontrar robots industriales. En este caso, pues, en la imagen podemos ver robots que siguen determinadas instrucciones o determinado programa que algún programador les ha indicado en el código. Entonces, en este caso, pues, son robots que ayudan a determinada acción repetitiva. Aquí, por lo menos, vemos robots que trabajan en ambientes o en bodegas llevando o manipulando carga de un lado para otro, simplemente, pues, siguiendo parámetros ya programados. En este caso, también, en la parte industrial, vemos robots que siguen, en este caso, pues, también alzando o llevando, manipulando elementos de un lado para otro. Y esto, pues, lo que tengan en cuenta son programas que se hacen de forma repetitiva, o sea, para que el robot siga instrucciones y simplemente, pues, siga pasos para desarrollar una tarea ya determinada. ¿Ok? Entonces, esta es una clasificación que quiero mostrarles de los robots programables en el tema de la industria. Otro tema interesante, otra clasificación que quiero dar a los robots programables, en este caso, es el tema de los robots en el ambiente médico, en la parte ya clínica. ¿Sí? La tecnología ha avanzado bastante que existen ya robots que ayudan a los doctores o a los cirujanos a realizar procesos ya de manera más precisa, teniendo en cuenta que es una ayuda al cirujano o al médico. En este caso, pues, son robots que pueden hacer determinadas acciones bastante, bastante detalladas sin la intervención directa del ser humano. ¿Sí? Entonces, esta es una clase de clasificación de los robots en el ámbito médico para realizar cirugías de forma asistida. Otro de los temas interesantes en el ambiente médico y en cuanto a la clasificación de los robots, es el tema de la telemedicina. En este caso, pues, vemos robots que en realidad ayudan o son una herramienta para el médico. En este caso, simplemente, lo que hace el médico es monitorear el paciente y ver o leer pruebas sin necesidad de estar el médico presente en el hospital. ¿Sí? Esto facilita bastante el tema de la telemedicina en el caso de llevar ayuda clínica o ayuda médica a lugares alejados o de difícil acceso para médicos o médicos especializados y el médico, pues, puede a través de la telemedicina poder estar en esos lugares y poder ayudar a los pacientes. Estos tipos de robots también ayudan al tema del manejo de datos. Se hace es, por lo menos, tomar muestras clínicas y esas muestras clínicas son pasadas, pues, al sistema y el sistema simplemente procesa datos y el médico, remotamente, pues, los va a leer y los va a interpretar. Entonces, es una clasificación que podemos ver de los robots programables en el ámbito médico. Otra clasificación que quiero mostrarles en cuanto a robots programables es en el área militar. Son robots que ayudan al tema de exploración, de desactivación, puede ser de elementos explosivos o manipulaciones de elementos explosivos. En fin, pues, una ayuda bastante grande para el tema militar. Aquí tenemos también la fotografía de drones. Drones que son también, se pueden considerar como robots. Son robots guiados por los soldados para explorar también de forma aérea y tomar fotografías de forma aérea de lugares que son de difícil acceso. En este caso, pues, pueden ser selvas o pueden ser lugares minados. Que si un ser humano, pues, realiza acciones de ir a estos lugares, pues, puede poner en riesgo su vida. Entonces, esa es la clasificación que quería mostrarles en cuanto a los robots programables, en este caso, clasificados en el ambiente militar. Y ahora, para continuar con la clasificación de los robots programables, quiero mostrar también los robots que se encuentran en el hogar. En este caso, pues, son robots que ayudan a las tareas específicas del hogar, ¿sí? Aquí vemos los robots, el robot que es el robot que detecta los obstáculos. En este caso, pues, va esquivando los obstáculos y a la vez va, pues, realizando la tarea de limpieza, ¿sí? Como aspiradora, ¿sí? En este caso, pues, son robots que se pueden encontrar en el hogar y pueden realizar, pues, tareas que un humano realizaba cotidianamente, pero ya asistido por un robot. Otro ejemplo interesante que podemos ver en el hogar, pues, uno pensaría que no son robots, pero en realidad sí, porque son máquinas que nos pueden prestar una ayuda. En este caso, puede ser la lavadora o puede ser un aire acondicionado o un calefactor, que son mecanismos que tienen dentro de su procesador programas que hacen que el mecanismo realice una acción determinada. Entonces, el programa internamente, pues, puede realizar tareas como activar electroválvulas para que el agua ingrese, activar sensores de temperatura para saber en qué temperatura se encuentra el agua y también realizar manipulación de los motores para saber a qué velocidad puede girar o programar cuándo va a comenzar o cuándo va a terminar la lavada. En este caso, de una, de, sí, cuando uno, pues, programa una lavadora para realizar una tarea específica. Estos son prácticamente robots que hacen estas acciones, así decirlo, porque son programas que alguien incorporó en el microchip o en la tarjeta de control de estos dispositivos. Tengo, por ejemplo, acá también un aire acondicionado, ya que tienen sensores que chequean la temperatura del ambiente y controlar o leer la temperatura externa y hacer variaciones a través de actuadores para que se refrigere o se caliente el ambiente. Y otro ejemplo de robots programables en el hogar pueden ser la automatización, en este caso las casas inteligentes, en donde yo puedo controlar todos los aspectos de la casa, ya sea, por ejemplo, el control de subir o bajar las persianas, o el control de subir o bajar la intensidad del volumen del radio o del televisor, o que se encienda o se apague determinada luz a determinada hora, o que se active o desactive el agua para regar la jardina a determinada hora, o simplemente un control automático para subir o bajar la puerta del garaje, o también cómo activar y desactivar el acceso a la casa a través de huellas digitales o a través de reconocimiento facial o reconocimiento de voz. Todo esto son sistemas inteligentes que son programables y se pueden considerar como un robot, en este caso, porque siguen un programa que alguien más hizo el código para que realice esas determinadas acciones. Uno de las clasificaciones de robots programables pueden ser robots que ayudan en la investigación, en este caso, robots espaciales que hacen investigación o que hacen recolección de elementos. Estos son los robots que utilizaron para hacer la exploración a Marte o exploración en el espacio. Entonces, son robots que son bastante útiles y que siguen el control de un ser humano pueden servir de ayuda para que sin el ser humano estar en esos ambientes tan recónditos o, en este caso, sin oxígeno o sin suficiente oxígeno o con bastante radiación, estos robots pueden llevar a cabo tareas que un ser humano, pues, para un ser humano sería imposible. Otros robots que podemos encontrar en la investigación son los robots que nos ayudan en la parte médica, ¿sí? En este caso, robots que simulan parte del cuerpo humano, brazos robóticos o, para no irnos más allá, la parte de sistemas cardíacos, ¿sí? Para mejorar el pulso cardíaco del ser humano, para filtrar la sangre, mejorar la audición en determinado tema de pérdida auditiva en el ser humano. Entonces, son robots o sistemas electrónicos o robóticos o programas que nos ayudan que nos ayudan a la investigación médica y también robots que nos ayudan a la investigación aeroespacial. Otro tema interesante de los robots programables y que me gusta bastante es el área educativa. Este canal o este curso está orientado a estos robots, a robots educativos y pues son robots que son prácticamente programables. Son los utilizados en escuelas, en colegios o universidades para la enseñanza, la enseñanza de la robótica, la enseñanza de la programación, la enseñanza de la electrónica. Entonces, es una clasificación que le doy a los robots programables en el ámbito, en este caso, educativo. Y otra clasificación que tienen los robots programables es en el entretenimiento. Podemos ver o encontrar robots que simulan ser mascotas, en este caso, pues robots que simulan ser o perros o gatos o mascotas en la casa y que sirven pues para entretenimiento. Otro tema bastante interesante que son los robots que se utilizan en la competición, en este caso, en lucha de robots, robots velocistas o robots, en este caso, sumos o robots que descifran laberintos y hay bastantes robots que se usan en el área de entretenimiento y por eso, pues yo quería clasificar este tipo de robots en esta área de entretenimiento y siguiendo con el tema, son robots tipos programables. Y para terminar esta primera lección, les había indicado inicialmente que yo en este curso había tomado la clasificación de los robots dependiendo de la programación en dos grandes grupos. Los robots que son programables, o sea, los que alguien o un ser humano les ha programado sus funciones para que sigan una determinada acción paso por paso y los robots que toman decisiones usando inteligencia artificial. Pero, ¿qué es esto de inteligencia artificial? En este curso quiero mostrarles o darles como las bases y también como la terminología que ustedes van a encontrar en el futuro si ustedes van a seguir por esta rama de la electrónica y la programación que es el tema de inteligencia artificial. Este es un tema que día a día, todos los días va avanzando mucho, todos los días salen nuevos programas, todos los días salen nuevos algoritmos, todos los días salen nuevos sistemas que utilizan inteligencia artificial. Voy a explicarles un poco qué es lo que hace la diferencia en cuanto al otro grupo de robots que les indiqué. Y en realidad, ¿qué es lo que hace que un robot sea inteligente y que tome sus propias decisiones? La base de todo está en los datos, los datos que utiliza el robot para aprender. Entonces, son datos que el robot puede tomar o que nosotros podemos alimentar al robot para que el robot vaya aprendiendo. Este tema de inteligencia artificial se usa bastante en bastantes sistemas. Hay ejemplos de reconocimiento de imágenes. Entonces, a los sistemas se les alimenta con fotografías de diferentes objetos y el robot va aprendiendo dependiendo del algoritmo que utilice y va a identificar si en determinado caso es una imagen de un rostro o la imagen de un objeto. Entonces, todo eso utiliza datos que van a ser alimentados en este caso fotografías y van a alimentar los sistemas y el sistema del robot o el cerebro del robot va a saber identificar al ver una nueva imagen y puede identificar si es un rostro de un ser humano o es un rostro de un animal o es una fotografía de un objeto. Entonces, utilizan datos que el robot utiliza para aprender. Otro ejemplo que podemos indicar de sistemas con inteligencia artificial son los vehículos autónomos. Son prácticamente sistemas robóticos que utilizan sensores que captan o leen la parte externa del auto y saben si hay algún objeto, si hay alguna señal de tránsito o simplemente saber para dónde se dirige la ruta o la carretera y poder tomar decisiones inteligentes basados en esos datos y son datos que el robot toma del exterior, los analiza con el fin de tomar decisiones. Otro ejemplo que quiero mostrarles de inteligencia artificial es el reconocimiento de voz. Eso lo hemos visto también bastante en sistemas como Alexa o como Google Home en el cual una persona puede darle órdenes al computador o al sistema en este caso a un teléfono inteligente o a un televisor inteligente y el sistema hace el reconocimiento de la voz y hace acciones dependiendo pues de las órdenes que el ser humano le indique a través de la voz. Todo esto este reconocimiento de voz se hace también con inteligencia artificial. Y otro tema que quiero que ustedes comiencen a tener presente es el término IoT esto en inglés es Internet of Things o Internet de las Cosas. Todo esto que acabamos de ver de reconocimiento de imágenes de reconocimiento de voz de sensores de los automóviles o todo esto que tiene que ver con robots capturando datos del exterior esto se utiliza con Internet de las Cosas y lo que hace el sistema de IoT es llevar todos los datos que capturan los robots o los sensores y los llevan prácticamente a la nube. Esto es un tema que tienen que tener en cuenta porque cuando hablamos de datos y cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando siempre de sistemas en la nube sistemas conectados entre sí. Entonces todo esto lleva consigo que yo tengo que comenzar a conocer cómo se realiza una página web cómo la página web toma los datos cómo se analizan los datos cómo se manipulan los datos para que esa página web o ese sistema en la nube pueda tomar decisiones y pueda mandar los datos de vuelta ya bien sea al robot o al vehículo para que tome una determinada acción ya bien sea al sistema que detecta la voz para que realice una determinada acción dependiendo de la voz o el comando de voz que se dio también generando una acción determinada dependiendo pues de la imagen que esté viendo un sensor o un robot en determinado momento. Bueno y ya para finalizar esta primera lección y para finalizar el tema de inteligencia artificial o este concepto que estoy introduciendo en este curso si ustedes tienen o tuvieron en cuenta estos ejemplos que les indiqué de reconocimiento de imágenes sistemas de reconocimiento de voz sistemas de vehículos autónomos o de internet de las cosas todos estos sistemas robóticos por así decirlos o sistemas de inteligencia artificial tienen algo en común y que es lo que tienen en común es que todos están orientados a internet y toda la orientación que tienen estos sistemas en internet es el envío o recepción de datos entonces esto para que lo tengan en cuenta si ustedes van a seguir la carrera de electrónica robótica y programación ahora todo está centrado en la web entonces bueno eso es lo que quería mostrarles en esta primera lección para darles un abrebocas de lo que voy a mostrarles en las siguientes lecciones de este curso de robótica de la versión 2 no siendo más los invito a que ingresen a la página web www.cursoerobótica.com o se inscriban al canal de youtube y darle un like y compartir este tutorial no siendo más nos vemos en la siguiente lección que nos vemos en la próxima y vamos a ver y y y y y y y y y Gracias.